Las salas de estar son los corazones de nuestras casas y hay muchísimos estilos muy variados, desde el estilo muy clásico hasta el estilo minimalista o el diseño vintage. Hola, buenas a todos, soy Lúdica Benedict, bienvenidos al canal. Seguimos viajando por el mundo del interiorismo y hoy os quiero introducir a las salas de estar de lujo, porque normalmente los salones son los corazones de nuestras casas. Es donde creamos recuerdos, invitamos a nuestros amigos y familiares y una vez retomado ahí la primera copa, pasamos al comedor y hablando de los comedores, aquí os dejo los vídeos para comedores de estilo clásico, moderno, estilo vintage. Hemos dado un largo repaso a los distintos diseños de los comedores y ahora es el momento de meternos de llenos en las salas de estar. Hablar mucho que hablar, así que os doy la bienvenida a todos. Si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros al canal y si hay cualquier duda, me encontráis siempre disponible en las redes sociales, porque las salas de estar son lugares muy importantes donde nosotros mismos nos relajamos y también ahí normalmente pasamos un buen rato con nuestros invitados y tenemos que crear un ambiente acorde con nuestros gustos y con nuestro estilo de vida. Por ejemplo, estilo clásico, algo elegante, con molduras, a lo mejor molduras doradas o cortinas de cera, o estilo muchísimo más minimalista, con muebles de líneas muy claros, tonos pastel, blanco roto, gris o marrón tipo café con leche. Entonces, hay muchísimas posibilidades muy diferentes y hoy os quiero introducir en las salas de estar de lujo. Por un lado, salas de estar, diseño clásico, que a lo mejor hoy en día lo percibimos como algo del pasado y luego pasamos a las salas de estar estilo contemporáneo, porque en el mundo del interiorismo vamos evolucionando y hoy os quiero presentar las salas de estar. Así que gracias por acompañarme y entramos de lleno en las salas de estar con diseño clásico. Cuando yo he comenzado a trabajar, un salón clásico era una sala de estar con terciopelo rojo, con muchísimos tejidos bordados, con muebles tallados, con muchísima marquetería. Seguramente habéis visto en las mesas del comedor o en la mesa centro del salón unos objetos de plata o de bronce bañado en oro. Eran realmente salones, no eran oscuros, pero eran muy recargados. Y no obstante, el diseño clásico de lujo también ha ido avanzando. Y con estos salones os lo quiero demostrar. Lo que antiguamente vimos como un estilo muy recargado, nos parecía algo normal y hoy en día lo vemos como algo completamente disfasado. Decimos, bueno, yo quiero un estilo clásico, pero algo más bien contemporáneo. Y para conseguir esto, mantener el diseño clásico, pero algo más bien fresco, tenemos que utilizar tejidos naturales como el algodón, el cashmere o la cera, pero nada de bordados. Muebles. Podemos utilizar muebles de estilo clásico, pero con una marquetería muy prudente y con muy pocos objetos decorativos. Lo que sí es muy importante a la hora de diseñar el salón es que tenga unos elementos decorativos ya incorporados, como por ejemplo las molduras. Y las molduras las podemos cubrir, por ejemplo, con pan de oro para dar un toque muchísimo más elegante. Lo hemos visto siempre en los salones de lujo, las molduras con pan de oro y queda como muchísimo más espectacular. Espero que os gusten estos salones que ya no nos parecen tan antiguos cuando tienen un aire un poquito más fresco. Y sobre todo a la hora de elegir los colores, porque antiguamente una sala de estar clásico tenía sobre todo muchísimo rojo, azul marino, oro en abundancia. Pero estos tonos ahora los hemos bajado un poquito y podemos salas de estar con tonos mucho más tipo pastel. ¿Qué os parecen estos diseños? Y de las salas de estar estilo clásico vamos a pasar a un diseño muchísimo más contemporáneo, que es un estilo que percibimos algo más ligero, con muebles mucho más discretos, con una tapicería muy suave o con piel o con tejidos naturales. Con una iluminación también muy discreta, nada de cargar, porque en el diseño clásico vimos muchísimas lámparas en bronce bañado en oro, con motivos florales o con animales, por ejemplo, pero todo esto en el diseño contemporáneo. De salones de lujo no lo vemos, a pesar de que sí están muy vigentes, por ejemplo, las molduras. Pero también vemos molduras, por ejemplo, en madera pintada. No necesariamente necesitamos para el diseño contemporáneo unas molduras de yeso y encima con pan de oro sobredecorado. Es lo que percibimos, por ejemplo, en el diseño contemporáneo. El diseño contemporáneo es muchísimo más ligero que el diseño clásico, a pesar de que ambos estilos pueden ser muy lujosos y el diseño contemporáneo como objetos decorativos utilizamos, por ejemplo, mantas o cojinos, un pequeño florero de cristal tallado, algo muy discreto que casi sale desapercibido, mientras en el diseño clásico de lujo vemos objetos decorativos en abundancia muy grandes. Como habéis visto, el diseño contemporáneo es una consecuencia del diseño clásico. Pero vamos a hablar más del diseño clásico, por ejemplo, también en las cocinas. Vemos cada temporada una nueva tendencia. Ahora vemos cocinas de lujo, sobre todo en color blanco. Aquí os dejo un link. O, por ejemplo, en los comedores, cuando hemos comenzado con comedores de estilo muy clásico, aquí los podéis ver, ahora vemos una tendencia muy clara, que son, por ejemplo, los comedores tipo vintage, que imitan un poco el estilo retro. Aquí lo podéis ver, un vídeo muy interesante. Así que espero que os haya gustado el vídeo y habéis podido ver que el diseño contemporáneo de los salones de lujo es una consecuencia del estilo clásico de los salones y simplemente la diferencia está en el uso de los colores y los elementos decorativos. Utilizamos muchísimo menos decoración en el diseño contemporáneo. Así que muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de suscribiros al canal y cualquier duda me encontráis en las redes sociales. Y vamos a seguir hablando del mundo del interiorismo. Vamos a redecorar el mundo casa por casa. Gracias por estar ahí. Hasta el siguiente vídeo.